De moza, cruceaba el Atlántico cada poco colpuso de la mocedad, con ganes de acuando de tornar aquellos paisajes de la infancia, aquella mar donde el cu tuyera refrescante, allí, arrodiada de aquellos soníos que tenía muy vivos na mia alcordanza de la infancia, tenía ya claro que quería acabar los mios díez. En Escocia sentía un respingo cuando volvía a sentir lesos músiques, en metad el puxo daquel mar bravo que arrode a les islias céltiques, en llenes de seres mitológicos y llenes maravillosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!